La palabra calpan significa donde hay muchas casas y viene de las palabras nahuas cali que significa casa y pan que hace referencia a en o sobre. Este municipio fue habitado por población en agua antes de la llegada de los españoles y esta localidad poseía autonomía pero estaba muy ligada al poderío huejotzinca a la llegada de los conquistadores su población es diezmada como en otros puntos del territorio por diversas epidemias y trabajos forzados entre sus fiestas importantes están la del 30 de noviembre que se festeja en la cabecera de san andrés el 15 de agosto a santa maría de la asunción el 29 de septiembre a san miguel y el 24 de junio a san juan de 1519 a 1522 fue considerado ruta de conquista para 1524 se realizó la primera encomienda a hernán cortés para finales del siglo 19 se constituye como municipio entre sus atractivos están el ex convento de san andrés cuya edificación se inicia en 1535 y finaliza en 1548 el atrio del ex convento está delimitado por un murallón rematado en almenas el acceso al atrio se realiza a través de un arco de tres arcadas construidas en cantera y adornadas y entrelazadas por un cordón franciscano este grandioso convento cuenta en su interior con capillas posas con símbolos franciscanos estas capillas son las mejores conservadas del país y se ubican en los cuatro ángulos del atrio eran utilizadas para evangelizar a los indígenas y para posar al santísimo sacramento durante las procesiones las capillas están dedicadas a la virgen maría a san francisco a san miguel y a san juan son edificaciones muy llamativas debido al trabajo en piedra que hicieron los artesanos que las construyeron sobresalen las escenas teológicas así como estampas imágenes cordones escudos monogramas y gran variedad de motivos vegetales ejemplos del arte tequipi este municipio es conocido por la producción de diversos frutos utilizados en la elaboración de los famosos chiles en nogada como la nuez de castilla la manzana panochera el durazno criollo la pera lechera y por supuesto el chile poblano la cooperativa slow food sabores de calpan trabaja en conjunto con productores y cocineras locales para realizar visitas guiadas a diferentes puntos del municipio entre los que se encuentran los chilares que pintan los campos de verde con el potente destello de la brillante piel del chile poblano en este municipio se realiza cada año en agosto la feria del chile en nogada debido a que todos los ingredientes están en su punto preciso de maduración este año productores locales junto con los de otros municipios de la zona istapopo se han organizado para vender estos productos de manera directa tanto a restaurantes en diferentes puntos del estado como a todos aquellos que elaboramos en casa este platillo representativo de la fiesta de san agustín cuyo origen tiene diversas versiones entre ellas la leyenda que cuenta que las monjas agustinas del convento de santa mónica los elaboraron por primera vez cuando agustín de iturbide pasó por puebla rumbo a la ciudad de méxico en septiembre de 1821 tras haber firmado los tratados de córdoba es decir el pacto de la independencia de méxico en cuanto a la culinaria local un platillo que ha sido recientemente reconocido en el país es el mole de calpan puesto que participó en el concurso nacional a que sabe la patria realizado por la dirección general de culturas populares indígenas y urbanas de la secretaría de cultura este platillo fue representado por el oina morales lourdes benito guadalupe benito luminosa benito susana espinoza y brenda canto la receta completa la pueden encontrar en las redes de la dirección general de culturas populares indígenas y urbanas el mole de calpan es un platillo tradicional cuya receta ha sido heredada de madres a hijas y se prepara en ocasiones importantes como la fiesta patronal del 30 de noviembre y en otras festividades religiosas entre sus ingredientes están el chile mulato chile pasilla cacahuate plátano chipotle anís canela y otros además de guajolote una de las mujeres reconocidas por su receta de mole de calpan fue josefa velásquez doña jose como afectuosamente la llamaban nació en la década de los años 20 en san andrés calpan y fue una auténtica mayora o maestra cocinera dedicada al oficio de cocinar comida tradicional durante más de 50 años preparó mole en enormes cazuelas de barro para eventos sociales y religiosos dentro y fuera de la localidad cada año entre los meses de junio y julio se lleva a cabo la feria del mole en la junta auxiliar de san lucas atzala uno de los grupos organizadores es conocido como si guatme chichicahuaque nombre que significa mujeres fuertes la séptima edición de esta feria se modificó por motivos de la pandemia por kobe 19 la venta de moles se realizó directamente en las casas ubicadas en la calle principal de san lucas atzala anteriormente se realizaba una verbena popular en el atrio de la parroquia al que la gente llegaba para comprar mole en pasta o ya preparado tanto para comer en sitio como para llevar en diferentes episodios hemos mencionado el arte tequitqui y en calpan como ya se ha dicho también tenemos ejemplos arquitectónicos sobre él aunque su nombre y conceptualización han sido ampliamente discutidos esta clasificación ayuda a identificar expresiones creativas producto del choque de culturas y cosmovisiones después de la conquista los estudiosos del tequitqui afirman que es preponderantemente en el siglo 16 en donde encontramos sus manifestaciones la académica maría del carmen romano rodríguez hace mucho hincapié en que este conjunto de expresiones artísticas son continuación de una tradición artística proveniente de la habilidad escultórica existente antes de la llegada de los europeos a tierras americanas aunada a la intervención de los frailes al solicitar copias de diversos modelos artísticos que trajeron con ellos la palabra tequitqui tiene su origen en tequit tributo e itqui sufijo que señala al sujeto que realiza la acción tributaria los estudiosos del tequitqui resaltan la amalgama de estilos como una de sus características representativas especialmente el estilo románico gótico renacentista y el precortesiano esto le da una sensación de anacronismo en tanto que las culturas que convivieron desde el siglo 16 en el actual territorio mexicano respondían a añejas tradiciones y experiencias artísticas entonces el tequitqui en palabras de romano es la interpretación propia y original de los modelos europeos en la que las poblaciones originarias dejan huella de su propia sensibilidad así en las expresiones del tequitqui existe la combinación de estilos además de una talla de aspecto precortesiano la presencia de elementos formales de pueblos originarios como referencias vegetales humanas y animales en ese orden de importancia mezclados con motivos europeizantes fundamentalmente tallados en piedra o representados pictóricamente gracias por acompañarme en este episodio lleno de sabor y arte recuerden seguirnos en las redes del consejo de ciencia y tecnología del estado de puebla nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo puebla y Gracias por ver el video.